A mí que era un tópico de suma importancia, que se va sobre la sociedad de nuestro país. Se va sobre la sociedad de nuestro país, se va sobre la sociedad de nuestro país, y se va sobre la RZI. Si tengo una visa en el comienzo del gobierno de Evelyn Waiver 1, mi aviso a tener que tomar el gobierno de Odiber que si voy a resolver el problema ahí, voy a conseguir lo que nos haga atrás, y también esta parte de gobierno en un tiempo. Y sé cuánto reporte, cuánto estudio nos hace para llegar a una solución verdaderamente para el DOM aquí. Y de una parte, mi publicación, que la sigo, ¿no? Solo mira el aviso de la comisión de aval, que tiene un aviso, es decir, una parte del aviso, pero otra parte probablemente para poner fix su campañador, no te cumple eso aquí. Pero en todo caso, después, con el otro mar de Barra Baja, con la señora Marisol, después con la señora Evelyn, ni un de dos nos hicieron nada de lo que se trata del problema de Selimar, al contrario, así es más o menos, y después de la elección, nos miramos el señor Úrsula Arendt, que supuestamente es salvador de la problemática de la sociedad del país. Y además, el primer día que se acabó con el señor Arendt, que estaba aquí, que estaba aquí, que estaba aquí con un cash to trash to cash. Pero usted entiende, señor, aquí con un taken wet straight, no se va a resolver el problema de Sushi. Para poner una gran cantidad de gente bien, según me, en el Renaissance Convention Center, para tener una idea de cómo resolver el problema de Sushi. Hasta me daré un complemento para dos muchos, con la escuela, para tener una idea de cómo resolver el problema de Sushi. Esa es la idea de reciclar el problema de Sushi. Pero es imposible que un padre muchisco de gente venga con el problema de Sushi aquí. Nosotros tenemos estudios así. Y lo que tenemos que hacer es estudios, repasar y tomar una decisión en serio, y poner una placa detrás de la decisión aquí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. A ver, nos vemos las consecuencias de todo el manejo aquí de cash to trash. Puedo apuntar por un mes. ¿Qué hay que hacer el beneficio para el cash to trash? A ver, nos vemos que el gasto de Selimar sigue subiendo, y, consecuentemente, Selimar se cobra en vez de 25 forintos para barrer, o para dos barreres en el tiempo que no hay, lo que pasa 40 forintos para barrer, y luego, a ver, porque los pensionados no tienen que pagar, ahora los pensionados no tienen que pagar doble, y luego, después, el pueblo se puso en el Dome, ahora, vamos a ver cuántos Sushi que tienen en el país, que tienen que pagar un card de placa, para sacar el Sushi, en la serie 3 para hacer el overwork. Hoy nos vemos con esta visita. A mí me parece que es un dom. Y ahora es muy claro. En el comienzo de gobierno, me dice el señor Arendt. Es un dom es lo más fácil que tiene. Es lo más ridículo que tiene también. Pero si puso una cadena, y puso una cadena, y puso dos bordes, y puso una cadena para cerrar. ¿Va a solucionar el problema? Eso es lo que tengo en el punto en el momento. Y bueno esta es razón cuando se resulta el problema. Pero bueno para el dominio de pueblos, pero hoy nos vemos en el turista, en el Nuevo Hospiendo. Hoy nos vemos un dom. Toda subises de pesadas, y en el tiero disponible en las ciudades, y a la destrucción en el cuadro de la de Uc Harm. Tengan un dom donde se Mars agitó, será, pero que tú vas a ir aquí a abrir